Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la semana? Espero que muy bien. Estamos en Relase FM, radio enfocada a la relajación del oyente y el bienestar. Bienvenidos un martes más a Modo Vida, el último programa del año. Sabéis que es un programa orientado a la búsqueda del bienestar. Y oye, si nunca nos has escuchado, te cuento que aquí siempre me acompañan coach, terapeutas, psicólogos, bueno, expertos de gestión emocional, sensualidad consciente, mindfulness, propósito de vida, meditación, PNL, etc. Yo me llamo Sara Manzaneque y te cuento que soy coach integral y acompaño a personas a salir del sufrimiento. De ahí el nombre del programa Modo Vida. Imparto talleres y conferencias mensuales. Tengo un grupo de meditación y hago círculos de mujeres, círculos mixtos, de alta sensibilidad. Si quieres saber un poquito más de mí, trastea en mis redes sociales. Arroba Sara Manzaneque en Instagram y en LinkedIn. Hoy nos acompaña Valdi Figueras. Yo lo conocí en un máster que hice de desarrollo personal con cuestiones. Hacemos publicidad, no pasa nada. Y él impartía ahí un seminario de Encuentra tu propósito. No quiero robar más tiempo. Agradecer a Valdi que haya aceptado nuestra invitación. Encantada de que nos acompañe en este último programa del año. Y vamos a hablar un poquito de propósitos, objetivos. Bueno, sin más, le doy la bienvenida. Gracias, Valdi, por aceptar mi invitación. Muchas gracias a ti también por invitarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, preparando el año, ¿no? Es decir, con ganas de que pasen cosas. Perdón, con ganas de hacer que pasen cosas. Qué bueno eso. Es muy importante el tiempo verbal ahí, ¿no? Que muchas veces estamos a la espera que la vida nos... Yo digo que la vida nos descubra o que suceda. Eso digo lo mismo. Hay que hacer que la vida, ¿no? Hay que descubrirse entre la vida. Y, bueno, y crear cosas, crear cosas, ¿no? No esperar. Pues qué interesante eso que dices. Porque parece que tenemos que esperar a que... A perseguir nuestros sueños. Y si tú tienes un sueño, pues tú vas y lo coges, ¿no? Que es esto de perseguir. Sí. Siempre hablo del concepto no importante que tiene que ver con la abundancia, ¿no? La vida es la abundancia. Nos ha enseñado el sistema capitalista, que tiene sus corazones buenas y no tan buenas. Y una es para que seamos, ¿no? Esclavos, ¿no? Del consumo, del hacer, de los resultados. Nos muestran la escasez. Desde la escasez, ¿no? Generamos tensión, presión, ¿no? Y eso, ¿no? Perseguir. Y la vida es la abundancia. Entonces, cuando uno comprende que la vida es la abundancia y lo que tiene que es estar en apertura, con un foco claro, atendiendo lo que quiere y generando cosas para que sucedan, hay un concepto que después sí que hablamos, que es crear realidad antes de dar realidad, aparece la magia, aparece la magia, ¿no? Entonces, y lo importante es eso, comprender que lo que existe lo aprovecho y lo que no lo creo. Interesante, Valdi. Cuéntanos, lo primero, ¿quién es Valdi Figueras? Que yo no te he querido presentar porque me gusta que te presentes tú. ¿A qué te dedicas? Y, bueno, ¿cómo llegaste tú a saber cuál era tu propósito de vida? ¿Qué es esto del propósito? Cuéntanos un poquito por ahí lo que tú veas. Vale. Mira, en este momento, lo que estoy haciendo yo es impartiendo formación, clases, en especial online, de pequeño y gran formato. Es decir, quiero decir que hago clases, talleres individuales para 20, 30 personas, 40, en todos sus participativos. Y después conferencias de gran formato, que el máximo que son 600 personas, pero, bueno, me alucina porque es como... Sí, pues es movimiento, yo genero mucho movimiento, mi forma. Entonces, hago en empresas desarrollo organizacional, que está bajo el equipo, liderazgo, gestión del cambio, todo que tiene que ver con la mejora de las relaciones humanas dentro de un contexto profesional. Entonces, desarrollo personal, que ya es en otros contextos, que puede ser en una universidad, en algún máster privado, o algún curso que yo creo, que tiene que ver con más desarrollo personal, que es vocación, soy especialista en temas de vocación, en autoconfianza, autoestima. Y luego también ahora estamos desarrollando un proyecto nuevo, que tiene que ver, yo soy muy vinculado con el tema cultural, a mí me gusta mucho. La cultura para mí significa creatividad y significa el compartir universos. Cuando un músico, el universo interno lo manifiesta físicamente a través de la música, pero también un actor, también cualquier cosa. Y entonces eso genera también vínculo con personas. También estamos creando lo que son actividades culturales, que nos permite crear comunidades, encontrarlos unos con otros. Esto también es muy, muy, muy bonito. Hacemos encuentros en la mañana, hay un poquito de mujeres valientes, hay una serie de cosas muy chulas. ¡Qué guay eso! Es como crear comunidad de conciencia, es lo mismo, todo tiene que ver con lo mismo, que es el autoconocimiento, y el autoconocimiento lo puedes ver a través de la relación con el otro. Esto es muy importante. Es decir, es el reconocimiento. Porque nosotros hacemos esas actividades. Cuéntanos antes de que se me olvide, porque sé que nos vamos a liar y vamos a entrar en materia, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tu página web, tus redes sociales? Sí, lo más sencillo es, por un lado tenemos la página web, que es www.valdifigueras.com y ahí hay una agenda de actividades que hacemos constantemente. Mayoritariamente lo hacemos en Barcelona y Madrid. Mayoritariamente. ¿De acuerdo? También hay online. Pero las presenciales, hay desde talleres y conferencias, hay gratuitas y hay de pago también. También hay muchas cosas gratuitas. Y hay eventos culturales que hacemos en Barcelona y en Madrid y en otros lugares. También en México, porque yo trabajo en México, también actualmente. Entonces, pero también hago en Valencia, en otros sitios. Es decir, y ahí es la más fácil. Y luego en Instagram, que es lo mismo, Valdi Figueras, tal cual. Y ahí, sobre todo lo que más, hay también una agenda, pero no está tan completa, pero también. Claro. Ahí sobre todo hago un poema visual cada lunes. Para mí el lunes es el día más importante de la semana. Lo he visto. Y entonces el lunes es una frase con una fotografía que te invita a reflexionar. Y es, venga, lunes llega, lunes empezamos, iniciamos la semana. Me llama mucho la atención todo el contenido que compartes de manera gratuita y teniendo como tu negocio ya tan estructurado, esa pasión que yo veo a la hora de comunicar. Me llamó mucho la atención cuando asistí a tu clase y dije, me encantaría que viniera y que nos contase un poco qué es esto del propósito, porque cuál es la diferencia entre propósito de vida y vocación o trabajo, todo este lío de conceptos que tenemos ahora, Valdi, que ya nadie quiere ser panadero, todo el mundo quiere ser coach, ¿qué hacemos con esto? Es como, parece que hay que encontrar como un propósito, cuéntanos un poco. Ok, ok. Vale, yo ahora te lo ordeno, pero es una curiosidad porque lo aprovecharemos para poder explicarte esto. Cuando te me has dicho ahora, que yo no había escuchado, ¿no?, que te llamaba la atención en la actitud que interpreto respecto a cómo comunicaba, no sé si, yo pongo la palabra entusiasmo quizás, a la vez has dicho con estructura y gratuito, escríbame un poquito porque eso te lo enlazaré con lo que tú dices. Sí, me llama mucho la atención porque me cuesta mucho, bueno, no sé si me cuesta o, pero he observado que cuando la gente tiene vocación, cuando está contenta con lo que hace, regala y tiene que ver, yo creo, con esto que dijiste al principio de somos abundantes y tal como yo te veo, que por supuesto es una percepción mía, muy, pues condicionada con mi manera de mirar, yo te veo muy abundante, una persona alegre, dinámica, que pues lunes, venga, las frases, pues venga, los talleres, venga, conferencias gratuitas, venga, no sé, me llamó mucho la atención esto y luego observo que pues no todo el mundo es así, hay veces que no, también veo que hay gente que está en propósito, pues se supone, porque tiene su negocio o así por lo menos lo siento, luego parece que va enfadado, o sea, me refiero, hablo de mí en realidad porque yo a veces si me dejo ir en mi negocio también porque me paso de frenada, entonces a ti te veo en un equilibrio muy bueno, entusiasma, entusiasta, motivado, abundante, gracias, no sé si te aclara o al día. Sí, porque mira, aprovecho todo lo que tú me dices para explicarte la pregunta que tú me has hecho, mira, tú has hecho la clave, has dicho, a veces yo me siento angustiada, agobiada y eso, cualquier persona que me escuche lo va a entender, que a veces le pasa, estás en un trabajo o en un proyecto incluso propio, de emprendeduría, la palabra negocio es ausencia de ocio, niego el ocio, negocio, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, esto no es un negocio, es una vocación, de ahí hay una distinción muy importante. Diríamos que un negocio o un trabajo, sí, es un intercambio transaccional económico, yo cedo mi tiempo para que me den un dinero y ya está, no está bien ni está mal, es decir, cada uno lo vive como lo vive y es lícito, esto es muy importante porque no quiere decir que las personas que encuentran su vocación o su propósito son mejores que que no, cada uno tiene una forma de vivir y si está plego y se siente bien no hay ningún problema, eso es muy importante si no entramos como en clases, no, si tú estás bien, qué bien como estás, si no estás bien, plantea todas estas posibilidades, entonces, el trabajo sería eso, el propósito es aquello que yo me propongo y tiene que ver con una visión mucho más amplia en cualquier área de tu vida, es como un propósito de vida, ¿de acuerdo? que integra varias áreas, es decir, mi propósito es ser padre o madre, mi propósito es, ¿no? es decir, es como un propósito más amplio, ¿sí? dejar un bien en la sociedad, es una serie de cosas muy grandes, ahora después es un poco etéreo pero tenemos que concretarlo exactamente, ¿no? en realidad la pregunta es ¿para qué he nacido? ¿para qué estoy aquí? sin la arrogancia porque es muy importante que hay gente que se piensa que tiene que ser para que se calcuta o Gandhi, no hace falta, es decir, simplemente yo como ser humano entre 8.000 habitantes, ¿de acuerdo? ¿qué hago? ya está, pero sin arrogancia, nada más, ¿cómo sumo? y lo que es la vocación es algo más específico que tiene que ver con un tipo de profesión, es decir, algo que a mí me apasiona, que me gusta mucho y lo transformo en una profesión que me permite desarrollarme económicamente, esa sería un poquito la distinción, ¿ahí te sirve desde ahí? ¿se entiende? Se entiende perfectamente, además me da paso a pedirte algunos consejos, algunos tips de cara a este 2024 para alinearnos con nuestros propósitos y objetivos, no sé, para jugar a nuestro favor, porque sabes que, sabes que me encuentro en las sesiones de coaching que a veces pues llegamos en enero, enero o en septiembre, porque a veces septiembre parece que también es el comienzo del año, con un montón de angustia en la mochila, con un montón de frustración de, jo, al final no lo conseguí, al final no emprendí o al final no comencé a comer sano o qué sé yo, no sé si tú diferencias entre propósitos, metas, objetivos o cómo lo ves tú esto. Sí, mira, esto tiene que ver con la actitud y aprovecho a matizar un poquito más lo que he comentado antes y te contesto esta pregunta, ¿vale? Porque fíjate que estamos hablando de la distinción en diferentes, ¿no? Trabajo, negocio, vocación, propósito y tú me has comentado antes también el tema de la actitud respecto a, ¿no? Es decir, segunda dancia y tal. Y desde ahí te contesto otra pregunta que es esta, los tips para poder desarrollarlo. Importante, yo he de decidir qué actitud quiero tener. Tengo que tener claro qué actitud quiero. Si no tengo claro qué actitud tengo, pierdo. Ya tenemos mil excusas para que en la vida podamos agradecer lo que sucede y mil excusas para pensar que todo es una porquería. Entonces es importante comprender cuál es mi predisposición. De ahí lo que comentaban que los lunes es el mejor día de la semana. No es el mejor día de la semana. Yo decido que sea el mejor día de la semana. Y desde ahí tengo una predisposición. Y desde ahí hago mi ritual que es colgar esos poemas visuales que son poemas que te invitan a reflexionar, a decir, ok, lunes es un día inicio y paso adelante. Entonces, cuando tú comentabas que tú lo que haces es regalar, no, yo no regalo nada. Yo comparto. Yo tengo un universo que no es mejor ni peor, es el mío como tú tienes el tuyo y tú tienes los otros diferentes. Entonces yo lo comparto y a veces lo comparto en contextos profesionales porque yo tengo que también vivir y a veces son contextos no profesionales pero yo siempre hago lo mismo. No hay diferencia. Y lo que hago es compartir en un universo una forma de pensar que en este momento a mí me sirve. Que no quiere decir que sea la verdad ni que le sirva a todo el mundo. Y lo comparto. Más fíjate cuando lo comparto es lo que has visto en esta conversación. Yo también te pregunto a ti. Pues porque conocimiento contra lo que compartes más que ver. Entonces cuando algo te apasiona hay un sentido, hay un propósito. De hecho, en esta conversación que estamos teniendo ahora que evidentemente es altruista, es un espacio determinado, pero antes de conversar tú y yo yo me he preparado las preguntas que tomas pasado. A ver, ¿qué puedo poner? ¿Qué no? He hecho una auditoría interna de mi sinapsis, he visto qué cositas y desde ahí qué puedo compartir. Yo ahora, en este momento, yo llevo un boli y estoy tomando notas de cosas que estamos conversando. Cuando acabe esta charla yo apuntaré cosas y digo, wow, esto que he dicho, esto no, esto me ha generado este pensamiento. Porque la vocación, sí, y esto, los propósitos, no tiene que ver con lo que va a suceder sino con lo que está sucediendo. Wow, qué interesante eso. Batízalo un poquito más. Sí, porque es decir, la sociedad interna nos marca eso, resultados, el éxito está en aquello que tú consigues, aquello que vas a llegar a alcanzar y la vocación es presencial. Es presente. Si en ese instante lo que estoy haciendo me genera bienestar o paz o simplemente, simplemente disfrute, ese es tu lugar. Después veremos qué sucede. Entonces, el tema es si lo hago por el disfrute o por alcanzar algo. Te pongo un ejemplo que te va a servir mucho. Hay gente que escribe, le gusta escribir, pero claro, si no es un, no consigue publicar un libro, si no consigue ser un bestseller, pues no escribe. Qué mal, ¿no? Si te gusta escribir, escribe. Luego ya veremos qué sucede. Pero no es porque te gusta. ¿Qué pasa? Que me paro porque no tendré ese éxito. Pero si el éxito está en el que estás disfrutando. Claro, pero no nos preguntamos cuál es el éxito para cada uno que estamos... Claro. Entonces me digo lo mismo, que si una persona escribió un libro y gana un bestseller, ha perdido. Dijiste que era lo peor. Porque el primer libro lo escribió para ella porque le gustaba y lo compartía. El segundo libro, como ganó un premio, querrá volver a ganar otro y escribirá para lo que esperan de él o de ella. Entonces la invitación es que la singularidad, lo que tú eres, qué bonito que eres como eres, qué bien que eres como eres, lo manifiestes. ¿Qué hacemos? Nos rodeamos de contextos, personas, situaciones en las cuales no son nuestro lugar y ahí no brillamos. Nos juzgamos, nos corregimos. ¿No? Y entonces si tú estás en el contexto adecuado, no has de justificar en nada porque brillas y aquella cualidad que tú tienes aparece y se manifiesta. Si no aparece el juicio externo e interno y ahí me motivo. Esta sería un poquito de idea. Sí, sí. Lo que pasa es que hay gente que no... Pues yo misma, yo no recordaba cuál era mi propósito, cuál eran mis talentos. Yo recuerdo que hace 20 años decía que no tenía hobbies, que nada se me daba bien. Y cuando yo pensaba en talentos y en todo esto, creía que era algo relacionado muy con el arte y te lo traigo porque a día de hoy hay gente que me cuenta esto. No, pero yo no canto bien, yo no bailo bien, a mí no se me da bien el teatro, entonces yo no tengo ningún don, yo no tengo ningún talento. ¿Dónde está el tip de la cuestión? Sí, el cambio de chip y eso es una... Eso es mi mundo, no la que viene de ser. El cambio de chip es que estamos buscando profesiones y no vamos a buscar profesiones. Claro. Tenemos que identificar nuestro estilo de vida y una vez identificamos nuestro estilo de vida, a través de ahí aparece la vocación y a través de ahí aparecen diferentes profesiones. No es una profesión en concreto, no somos una máquina, somos hermanos con múltiples cosas y lo que tenemos que intentar es que las máximas cosas que tenemos se puedan manifestar en aquello que estamos haciendo. Si te fijas al principio yo te he dicho no, no, yo hago formación y tal cual en empresas, en desarrollo personal y ahora estamos en el ámbito cultural y es que no tiene nada que ver una con la otra. Es lo mismo. Y en desarrollo personal, organizacional, cuando hago talleres yo genero creatividad, conozco gente de diferentes lugares, diferentes estados sociales, genero dinámicas para que pasen cosas y se conozcan entre ellos y se autoconozcan. Cuando hago una actividad y hago creatividad porque son muy activos, cuando hago actividades culturales hago lo mismo, gente que se conoce, generamos entornos, ahora haremos un festival de poesía, tiene que ver con el mundo interno. Entonces, es lo mismo, lo que tienes que comprender es que hay diferentes formas de manifestar y hay que encontrar eso. Lo que pasa es que como nos hemos alejado tanto de nosotros mismos, luego nos cuesta reconocernos. Sí. Yo lo que hice en aquel momento fue preguntar a la gente que tenía cerca, mis amigas más cercanas, oye, ¿qué consideras que se me da bien? Porque yo estaba muy desconectada de mí y entonces no lo sabía. Y me di cuenta que la mayoría de las personas me contestaban lo mismo, dar consejos, estar ahí y como tú bien dices, llega un momento que cuando tú recibes 10, 20 contestaciones y dices, a ver si esto se me va a dar bien. ¿Y qué profesiones podrían, recuerdo, comentabas en la clase tuya a la que asistí, que oye, pues no, de repente me pongo a estudiar psicología, qué sé yo, pues empecé por un tallercito, un curso, un no sé qué, y me fui reinventando. ¿Qué consejo le darías a alguien que está ahora mismo en búsqueda de, voy a ver cuáles son mis dones, mis talentos? Vale, lo primero es, repito, definir cuál es tu estilo de vida. Sí. Estilo de vida, es muy importante, qué es importante para ti, en este momento de tu vida, eso es súper, súper importante. Luego también comprender en qué momento vital estoy, porque hay etapas vitales. Hay momentos que a lo mejor, yo qué sé, pues tengo unos hijos y tengo que atender de esos hijos o tengo unos padres mayores o hay una situación determinada de malestar en el que de cuidar, no sé, cada uno sabrá en qué momento se encuentra y eso que se manifiesta en este momento no da de atender, no da de abrazar, sino empieza a entrar en culpa, juicio, presión, angustia y es peor. Es decir, lo que tenemos que comprender es que todas las decisiones que has tomado hasta ahora en tu vida están bien, porque no has podido tomar otras, por tu forma de pensar, por tu forma de ser, por tus miedos, son las que tú creías que tienes que tomar en ese instante. Ahora igual, piensas diferente y darías diferente, pero en ese instante es lo máximo que podías decidir. Por tanto, aceptemos eso y el resultado de esas decisiones es el que tú tienes ahora. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no cambio mi forma de pensar, siempre acabo en el mismo lugar. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es calma. Ahora me doy cuenta entre una pequeña crisis, bienvenida a esas crisis, a veces hay que perderse para encontrarse, reconozco esta crisis, que es, ostras, me doy cuenta que hay cosas que no encajan o voy hacia un lugar que no quiero ir. Vale, pues no te agobies más, es para un segundo y digo, ok, vale, y ahora, en este momento de vida, ¿cuál sería mi estilo de vida? Pero bien definido. No es, me gustaría tener tiempo, ¿tiempo para qué? Me gustaría viajar, ¿vale? Viajar ¿dónde? ¿Y haciendo qué? Exactamente, ¿qué es lo que tú querrías? Pues hay que crear una familia, ¿vale? ¿Qué significa para tener una familia? Tener dos hijos, los, uno, tener pareja, no tener pareja, tener hijos solos, ¿cómo quieres? Pues una vez yo creo eso, empiezo a ver exactamente qué puedo hacer ahora, porque hay cosas que no puedes hacer ahora y es lo máximo que puedas, si no entro en peleas, no voy a apuntarte desmásteres, dejar el trabajo, igual ahora no te lo permite tu vida, no te presiones más, es, ¿qué puedo hacer? Lo máximo con lo mínimo. Que sí puedo hacer, claro. Que sí puedo hacer en este instante, porque el cambio no es externo, es interno. Pues por más decisiones que yo tome ahora, si yo no cambio mi mentalidad interna, no servirá. Entonces, una vez ya tengo eso, y aprovechando ya que estamos en el inicio del año, teniendo en cuenta ese mapa, porque yo tengo que tener en cuenta el mapa, ¿sí? No es lo mismo. Yo, una persona que está soltera, una persona que tiene 20 años que tiene 50 años, no es lo mismo. Entonces, ahora tengo ese mapa, a partir de ahí sí que puedo hacer una lista de propósitos. ¿Cuáles son mis propósitos? Una vez tenga claros los propósitos, los priorizo. ¿Cuál es el primero en el cual pongo foco? El primero, y en ese pongo foco. Y foco, acción y seguimiento. Y una invitación que es muy sencilla es la siguiente. Es, de esa lista de propósitos que tengo, cojo el primero y lo empiezo el 1 de enero. Foco. Y durante todo el 1 de enero me pongo con ese, solamente con eso. Foco, acciones, determinaciones también. en febrero, cojo el siguiente. Y en febrero tengo el de enero y el de febrero, dos a la vez. ¿De acuerdo? En marzo igual que incluyo otro más. ¿Sí? Pero no perderme con todo. Si no hay foco, me pierdo. Muy buen tip, porque al final nos embarramos y terminamos sintiendo que ni propósito ni talento, que es un agobio que no, que para que si lo sé no vengo. Sí. Ruido. Pero hay un poema visual de esos que publico el lunes que dice un objetivo sin un plan de acción es solo fantasía. Un objetivo sin un plan de acción es solo fantasía. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Nos quedan solo cinco minutos, pero no quiero desaprovechar de hacerte esta pregunta. Hay como varias tendencias, con esto de los objetivos, los propósitos. Si quieres, puedes conseguir todo lo que quieres o no. Al hilo de esto de crear realidad, que no quiero que te vayas de aquí sin darme una pinceladilla. Estoy súper concentrado, con lo cual que nadie se me marea porque lo hago muy concentrado. Bien, lo primero, perdón si alguien escucha que se lo coja mal. ¿Puedo conseguirlo todo? Es un acto de prepotencia. ¿Qué es un ser humano? ¿Cuál tiene posibilidades? Pero no tenemos todo, ¿no? Entonces, tenemos posibilidades, ¿de acuerdo? Por tanto, cuidado con eso porque se da mucha frustración. Ahora, podemos hacer muchas más cosas las que creemos que podamos hacer. El tema, sobre todo, tiene que ver con el concepto de crear realidad antes de la realidad. Es un concepto mucho más amplio, no voy a dar tiempo en este espacio un rato, pero simplemente es la convicción que aquello que yo deseo ya empieza a manifestarse en ese instante. Te pongo un ejemplo rápido, que es un poco grande, pero es el que me sale ahora. Yo ahora estuve trabajando en México. Yo estuve en un congreso y en una universidad en Tijuana y en Puebla. Entonces, en Puebla, que es un pueblo que me gusta mucho, es un lugar, bueno, vuelvo, son sencillos habitantes, un lugar que me gusta mucho, yo ya había estado porque he vivido en México, yo quería volver, este año quiero volver, el año que viene. Entonces, dije, ok, pues el año que viene vuelvo, ¿no? En ese momento, el dinero que tenía de pesos no los cambié, digo, no los cambio, pero como vuelvo el año que viene. Habían cosas que quería ver, que son muy chulas, y tal, y dije, no, esto me lo dejo, no quiero ir con presas, el año que viene cuando vuelva, las veo. Ahí tenemos un proyecto muy bonito con Mujeres Valientes que es espectacular, y hacemos unas actividades que también son gratuitas, conferencias, tal, que hacemos en bibliotecas y librerías, vi una librería espectacular en ese lugar, una casa antigua, colonial, preciosa, y dije, aquí estaría súper bonito hacer la, aquí está, esta charla, ¿no? Pues, hablé con el director, con la de marketing, con el no sé qué, no sé cuáles, y mira, y la veo que viene para hacerlo aquí una, ah, vale, vale, y ya hemos cerrado que haremos una charla. Y me dijeron, ¿cuándo? Y yo, todavía no lo sé, cuando lo sepa, os aviso con tiempo. Solo me falta una cosa, para ir a la equipo, trabajo, y me contraten, nada más, que me paguen el billete, que me paguen la estancia. Entonces, parece una frontería, pero yo estoy creando una realidad, pero cuando vine, pues yo lo primero que hice es, ¿qué días, qué meses quiero? Entonces, yo he bloqueado mi agenda para eso. Y yo ya estoy haciendo cosas para que eso suceda. ¿Por qué he determinado eso? Con lo cual, yo estoy hablando con un cliente, estoy hablando, si simplemente digo, me gustaría volver, pero yo estoy creando realidad antes de la realidad. Me lo creo y actúo, determino. Después ya veremos qué pasa. Un nivel de compromiso grande. Llevar a cabo acciones para que eso suceda. Y cuando uno pone foco ahí, intención, atención y foco, yo creo que son las fuerzas más poderosas que te lleva, te lleva ahí. Claro, y lo importante, Sara, no es si voy a México. Lo importante es que yo estoy trabajando una predisposición mental que lo haré con México y lo haré con otras cosas de mi vida. Entonces, entre 100 cosas que yo lance, 20, 30, no todas van a salir. Pero como es una predisposición, en 30, 20, solo que salga una y ya está bien. Porque es entrenar la mente. Oye, Valdí, ¿qué haces cuando eso sucede? O sea, porque luego pasa que uno cuando sucede lo que quiere, muchas veces se dice, no será casualidad. No, yo conecto con el orgullo, no con la arrogancia. Y lo que me hago es, ¿has visto, Valdí? si lo has podido hacer aquí, se puede hacer en otros lugares. Me explico, es como, wow, comparto para que uno esté haciendo ahora para que otra vez me le pase. Pero tiene que haber una convicción y eso es muy importante. Mira, Sara, has dado la clave. Me lo merezco. Claro. Es decir, el simple hecho de haber nacido, yo me merezco que suceda lo mejor. Lo mejor. Por eso, cuando estoy en un trabajo que no es para mí, he de salir de ahí. Cuando soy una pareja que no cubre lo que yo necesito al 100%, he de salir de ahí. Porque tú te mereces lo mejor. Cuando yo entiendo eso, empiezo a conectar con abundancia, con entendimiento y me activo para que pasen cosas. Si no me conformo, y es lo que le pasa a mucha gente, me voy conformando, me voy conformando, me hago chiquito, 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 chiquito y al final no sé qué soy, qué quiero. Y ahí estoy en la queja y no en la responsabilidad. Claro, claro, claro. Te pito, las frases que nos tenemos que quedar es qué bonito que eres, cómo eres, qué suerte que eres, cómo eres y te mereces lo mejor. La vida es abundancia. ¡Guau! Pues estoy deseando de salir de aquí para entrar en tu página web porque voy a ver si tienes algo presencial en Madrid. Te he visto en formato online y la verdad es que la energía se siente igual y ha sido muy bonito pero tengo ganas de verte en persona. Repítenos, por fa, tu página y las redes sociales antes de irte. La página web es www.valdifigueras.com y ahí sobre todo está la agenda y el Instagram es Valdifigueras. Entonces, actividades ahora, justo en este momento tengo alguna actividad presencial en Barcelona que también son presentes en la Twitter, son talleres presenciales pero en breve haremos alguna online y haremos en Madrid también presencial. Hay un taller que haremos en Barcelona, seguro que en febrero, marzo como mucho pero vamos poniendo cosas en la agenda o sea que irán saliendo y es una de vocación que es precioso que es un fin de semana. Me parece un planazo para este próximo año. Es precioso, bueno, perdón porque me gusta mucho mi trabajo y lo hablo desde ahí pero es súper, súper bonito y también sale Sara. Por favor, y esto que dices de Mujeres Valientes también me... Es espectacular. Ya te escuché alguna vez y esto de la luna, no sé, me gusta mucho, me apasiona tu trabajo y lo admiro mucho. Te agradezco que hayas venido a cerrar el año aquí en Relas FM en Modo Vida que para mí me apasiona. También es mi vocación y como tú dices pues lo hago de muchas maneras unas pues trabajando con un intercambio económico me quedo con eso también y otras no. Me quedo con eso y me hace mucho bien porque muchas veces me dan caña por la gente esta que tenemos detrás de marketing y tú sabes tienes que cobrar más o tienes que... Yo digo pero no me nace aquí o sea hay sitios donde sí pero hay sitios donde no y lo más importante es que estoy feliz y creo que ese es un indicativo. Bueno, es que hay un equilibrio. Sí, claro. Entonces yo sé que lo mismo que hay... Yo tengo clientes que me hacen de sponsor para poder hacer las cosas que yo deseo y ya está. Y me gustaría acabar con una frase. Cuando quieras tú si quieres me das permiso ahora o después y porque esta frase... Todo tuyo, todo tuyo. Mira, una frase que es uno de mis poemas visuales que me encanta. Yo creo que con esta yo ya cierro y tiene que ver con la vida y con este año que nos viene ahora. La vida está esperando a que des un primer paso para que se abra el camino. La vida está esperando a que hagas un primer paso para que se abra el camino. No busques, actúa y sucederá. Gracias, Valdi. Gracias, Relas FM por un año lleno de autoconocimiento, desarrollo personal y gracias a todos los oyentes que estáis ahí todas las semanas al otro lado. Tenéis ya, ya, ya subido este programa con Valdi Figueras en modo podcast, en Spotify, en Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas que tenemos ahora mismo de podcast. Así que si quieres volver a escucharlo o si quieres enviarle a un amigo, no dudes. Y nada, nos vemos en 2024, te deseo una feliz Navidad, feliz año y bueno, por mucho más modo vida. Hasta pronto.